Y la elegancia de Walt Disney hace presencia aquí en la Feria Juárez 2016 con Cenicienta, con el príncipe, con las hermanastras y con uno de los mejores amigos de Cenicienta que es el ratoncito contentísimo de estar aquí. Y mándale, Cenicienta, besitos mágicos a todos los niños que se están divirtiendo aquí en los jueguitos, paseando de un lado a otro, a todos los expositores, expositoras que vienen de otros lugares de la República Mexicana. Bienvenidos aquí a Ciudad Juárez. Y pues todo el elenco musical de Cenicienta, saluden a todo el público que disfruta aquí de la Feria Juárez 2016. Un honor y un placer tenerlos aquí como invitados. Gracias por alegrar aquí a los niños y pues estamos aquí divirtiéndonos. Y ahorita vienen más personajes de Disney. Un placer y un honor. Gracias. Gracias al musical de Cenicienta. Y ya estamos a punto de despedirnos. Pero todavía falta cerrar con broche de oro con uno de los musicales Disney. También más, más favoritos y solicitados por todos los niños aquí de nuestra ciudad. Y a todas las fiestas infantiles que hemos asistido, pues ha sido un éxito y aquí también no va a ser la excepción. Mientras ellos están preparándose para cerrar con broche de oro esta presentación de sus amigos de Tati Show y Princesas Disney. Les comento que estamos a la orden para sus eventos sociales presentando las princesas Disney y también con el concepto exclusivo de Tatiana, la reina de los niños. Estamos a la orden en el Facebook oficial de Tatis Show. Ahí van a poder descargar fotografías. También van a poder tener más información y los teléfonos porque estamos a la orden aquí en Ciudad Juárez para sus eventos infantiles presentando princesas Disney y también canciones de Tatiana. Como en esta ocasión, antes de cerrar con broche de oro, vamos a cantar una canción muy alegre, muy dinámica. Viene esta canción que se llama Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Ven la música. Y esto que dice así. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Amo a To para todas las familias que se están divirtiendo aquí en la Feria Juárez. Siempre había una puerta cerrada ante mí Y de pronto yo te descubro a ti Estaba pensando eso mismo, ¿por qué? Siempre he buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta o esta mancha de aquí Junto a ti, junto a ti tal vez al fin Y algo que no es como a lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti, por ti, por ti La puerta es el amor Sabes que es raro, completas hasta mis Bandiche, eso quería decir No había encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Estamos sincronizados Y algo puede explicarlo Lo que así debía pasar Digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós Digo adiós ¿Te digo algo un poco más, loco? Sí Digo adiós 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 En el invierno hay que estar abrigado Más en el verano seré solo un Muñeco de miedo feliz Si algo pasa me concentro en mi ilusión Los dos días bajo el bello sol Y sol tarbado Y tocar ese azul Y podrás hacerlo tú Cuando haga por fin lo que tú haces en el verano Le voy a decir Que no se te ocurra Verano Y si hacemos un muñeco En nuestra vicia hay que pasar Tu compañía hace falta aquí Con los retratos ya empecé a conversar No te rindas, Joan Es algo aburrido Solamente ver las horas decir tic-tac Elsa Sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente Pide mi trate Te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco No te rindas, no te rindas ¡Gracias! 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 Puedes ver, buena chica, tú siempre debes ser No hace abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libre está en tu cuenta atrás Y diría que así, me siento aquí Libre soy, libre soy, eres parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me acaban, muy lejos los dejé Lejane ya que haces bien, ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncié, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libre está en tu cuenta atrás Y diría que así, me siento aquí Libre soy, libre soy, si no es parte también de mí Fuerte, libre, eres tu fiesta, vida No me sigas atrás de ser pasado Libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad se vuelve atrás Y diría que así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, libre soy Y diría que así, me quedo aquí Y diría que así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, mi cuanta типo Y es así como Libres Hoy llega la trilogía Frozen aquí a la Feria Juárez 2016 Y estáis presentados por sus amigos de Tatis Show con el concepto de Tatiana la Reina de los Niños Bienvenidas, trilogía Frozen, Elsa, Príncipe Hans y aquí también Princesa Ana y nuestro amigo el simpático Mono de Nieve Un placer, un honor estar aquí con ustedes, gracias a las familias, a los niños que nos honran con su atención y con sus aplausos Con esta canción no les decimos adiós sino hasta luego porque regresamos el próximo 7 de octubre aquí a la Feria Juárez 2016 Sus amigos de Tatis Show y el concepto Disney, agradecemos a los representadores de la Feria por tomarnos en cuenta, por invitarnos y también gracias aquí al equipo de sonido que nos estuvo auxiliando Muchísimas gracias Bien fuerte el que se escuche, pero bien fuerte el que se escuche el aplauso para inspirar a todo el elenco de Tatis Show 19 años ya de presencia en Juárez, Tatis dígate nada más, 19 años de presencia, los niños de la nueva generación Ahí viene Tatiana en Televisa, chequen a Tatiana, ya nos regresaron a nuestra Tatiana, ya volvió a casa y pronto la vamos a tener, esperemos en un programa infantil Mientras tanto aquí en Ciudad Juárez, la doble oficial de Tatiana en Juárez, gracias por estar con nosotros Tatis El siguiente viernes va a estar el show de la visita en Juárez con todos los personajes del Chavo del Ocho, un programa conducido por el Chapulín Colorado Vénganse para que se divierta aquí en lo que es la Fiesta Juárez 2016, gracias, sean divirtiendo, bienvenidos, sean ustedes, bye bye Gracias Tatis Es así como terminamos nuestra participación aquí en lo que es la Fiesta Juárez 2016, gracias, espero que se hayan divertido Tatis, ¿qué te pareció? Padrísimo Bastante Bastante Sí, pero estuvo padrísimo el sonido, tuvo la audiencia necesaria, enhorabuena, qué padre que se hizo este evento Gracias, nos vemos el próximo viernes con el show de la visita en Juárez Y el 7 de octubre, Tatis Show con un show clásico tradicional Nos vemos Gracias 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 Gracias